jueves 9 de noviembre de 1967 concluye el programa y en el estudio todos felicitan a eufrates del valle personaje que se inscribe entre lo mejor de la pantalla cubana para todos los tiempos y es que germán pinelli debe viajar a barcelona para ser galardonado por segunda vez con el premio ondas al reconocerlo como el mejor locutor de habla hispana de madre madrileña y padre asturiano nace en la habana el 15 de diciembre del año 1907 con una voz quinceañera surca el éter a través del primer control remoto musical que se origina desde el teatro campo amor en la habana el 28 de octubre de 1922 a través de la radio emisora pwx en 1925 surge como el actor habla e improvisa toca el piano canta con una voz de tenor muy linda en 1935 lo absorbe el periodismo en cmq la radio emisora más importante de la época es redactor y jefe de cuatro noticieros yo conozco a pinelli cuando estoy en la corte suprema del arte porque vinelli era el que mandaban con todas estas estrellitas nacientes que surgían de la corte suprema del arte nos mandaban a distintos pueblos ciudades de yo recorrí casi toda cuba tengo un recuerdo de el como persona fue un amigo y un compañero incalculable y como como a conductor como animador creo que fue el número uno en 1950 irrumpe la televisión y aunque su físico no le acompañaba germán manifiesta que se ganó la pantalla desde el propio acto inaugural de cmq tv cuando al extraviar ser libreto fue llamado para improvisar y rellenar y concluyó animando todo el espectáculo como actor no podremos olvidar su participación en la película los sobrevivientes oh señor todopoderoso por concedernos estos alimentos para que podamos seguir sirviéndote en esta tierra la actuación en el arte difícil y complejo del humor lo sitúa en el nivel relevante de las más notables figuras del género en un programa al que llega durante 22 años de facto señora así es que dio un golpe en el asfalto no señora asfalto no quiere decir de facto facto que en latín de fango no en latín quiere decir de hecho facta facta non verba hecho no la palabra el verbo en ese se fue para el asfalto germán es el gran maestro del micrófono y la cámara era increíble en broma y en serio dueño absoluto de una sólida cultura matizada por el conocimiento de varios idiomas germán pinelli es sin dudas una de las figuras más queridas de nuestra cultura nacional perdón si en mi larga vida de trabajo hice llorar alguno gracias si alguno río conmigo tengo una duda que me atormenta baby los compromisos me están matando baby mi corazón me dice ten cuidado a la equivocación recuerda siempre por y para no te vuelvas loco por tu amor no te llevo basis en tu conocimiento de todos no te vuelvas loco por mi